Hola amigos, hoy os presento una receta de calamares al horno con patatas y sobrasada. En primer lugar pelamos las patatas, freímos las patatas con unos pimientos si queremos, pimientos verdes y rojos. Una vez frito añadimos un poco de sal, ponemos en una cazuela, ponemos los calamares, cuatro almejas y un par de gambas, cortamos ajo bien picadito bien menudo, hacemos una mezcla de pan rallado con el ajo y pimentón y echamos por encima de las patatas los calamares. Echamos un poco de aceite por encima, también un poco de agua o caldo de pescado si tenemos, cortamos la sobrasada y ponemos trocitos de sobrasada por encima. Luego al horno de 15 a 20 minutos y debe quedar jugoso, rico, rico. Gracias. 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 Gracias.